El evento busca recaudar fondos que servirán para la Asociación Salvadoreña de Diabetes Asadi. Quienes participen podrán disfrutar de tres horas de baile y una liberación de mariposas. A través de esa actividad recaudamos fondos para la asociación, pero más importante todavía hacer conciencia, no solo a los participantes, sino que a la población entera, de la importancia de tener buenos hábitos alimenticios para evitar la diabetes. Pueden participar toda la familia, pueden participar madres, abuelitas, tíos, niños. Esta actividad es muy significativa para la asociación, pues según el representante, el dinero que ingrese ayudará a continuar con el desarrollo de programas para educar a la población en cuanto a la prevención y tratamiento de la enfermedad. Nosotros educamos a la población con diabetes y educamos también al pariente con diabetes porque sabemos que ya viene con la parte genética. Todas las personas que tenemos familia con diabetes ya venimos con esa situación y la predisposición y por eso es necesario educar a la población para aprender a comer, para saber cuántas calorías tienen los alimentos. Expresó que según datos en el país, más de dos millones de personas padecen de diabetes. Sin embargo, hay otra parte que desconoce que presenta los síntomas y es ahí la importancia de su labor para educar sobre este padecimiento. Tienen síndromes metabólicos, obesidad, triglicéridos altos, colesterol alto, sedentarismo, la mala alimentación que manejamos ahora, todo esto se va sumando para tener factores de riesgo. Tenemos que cambiar el estilo de vida y tratar la manera de educarlos desde antes de que tengan el diagnóstico. Durante el anuncio de la actividad se llevó a cabo una demostración de liberación de mariposas, acto que simboliza el bienestar de los pacientes. Además, hoy se inició un reto de solo consumir agua durante los próximos 10 días. Tienes que dejar las bebidas azucaradas y solo tomar agua. Y es un reto personal, la gente me pregunta, ¿pero cuál es el premio? Y la respuesta es, el premio es tu salud. Se espera que un total de 500 personas participen en el evento del 5 de marzo, cuya colaboración es de 15 dólares. Si desea asistir, puede consultar en las redes sociales de Megadanks y Asadi. Wendy Valladares para Tele2.